Con fervor y entusiasmo, pero sobre todo con mucha fe en el futuro, los gironeses vivieron la jornada democrática y eligieron por una gran mayoría a quien consideran que continuará adelantando el proceso de transformación que se viene operando en el histórico pueblito colonial. Con ese convencimiento y esa motivación, cumplieron ayer con el deber ciudadano, respetando las opiniones y las tendencias y dando una gran lección de civismo y democracia. Muy contenta de haber elegido al mejor alcalde de Girón Santander, nuestro Carlos Robán, fue todo un éxito. Estamos muy contentos todos los gironeses por ese apoyo incondicional que siempre él nos va a dar para nuestra ciudad. Ya amanecimos como alcalde, igual que él va a acoger los perioditos que deja John Ramírez, porque John Ramírez también fue un buen alcalde y sigue siendo un buen alcalde. Que ojalá siga con la trayectoria que tenía el actual, que ha sido excelente y que lo felicito. Hoy, un día después de la exitosa jornada, los gironeses unieron sus voces para apresar a través de las cámaras de Oronoticias, su mensaje de respaldo a Carlos Alberto Román, el alcalde electo, y le solicitaron continuar la positiva gestión que viene adelantando la actual administración, no sin plantear desde ahora algunas sugerencias para que sean incluidas en su programa de gobierno. Excelente, pues voté por él y gracias a Dios pues ganamos. Ojalá siga la línea del doctor John Ramírez, que la verdad esto ha dejado a Girón muy bien. Al doctor Carlos Román pues que él se iba a seguir transformando a Girón como lo cumplió, como lo prometió, y él fue por el que yo le di el voto. Ese es el candidato que necesitaba a Girón. Se ve que va a continuar con lo que había prometido el anterior, y que fue por el que votamos en la casa. Que traiga mejores ideas, que superen más de las del anterior. Ese optimismo y esa confianza en el futuro se pusieron de presente, según el concepto general, en la forma ágil y democrática, como se desarrolló el proceso electoral, y muy especial en el hecho de haber derrotado el abstencionismo, una muestra más del buen momento por el que atraviesa la histórica Villa.